En el silencio de la noche profunda, donde el mundo reposa en calma y sueño, surgen héroes de corazones de acero, médicos de guardia en terapia intensiva. Lejos del calor de sus hogares, dejan sus abrazos y risas en pausa, para luchar contra sombras y miedos, con manos firmes y miradas resueltas. Ellos, guardianes del filo de la vida, se enfrentan a la muerte con coraje, susurrando esperanza entre máquinas, tejiendo milagros con destreza y fe. En sus rostros cansados, la nobleza. En sus ojos, la chispa de la compasión. Y en cada gesto, una promesa de no ceder ante la desolación. A su lado, ángeles de blanco vuelan, enfermeras y enfermeros, luz y calma, con manos suaves, corazones fuertes, sosteniendo la lucha, minuto a minuto. Mientras el mundo duerme en su rutina, ellos velan, incansables y valientes, con el latido de la humanidad en sus manos, ofreciendo cada aliento, cada suspiro. Es un homenaje a su entrega sin fin, a su valentía, su fuerza inquebrantable, a los médicos de guardia en terapia intensiva, que en el umbral de la vida, hacen lo posible. Que el álvaro se encuentre en su labor, envueltos en gratitud y esperanza, y que sepan, en cada batalla ganada, que son faros de vida en la noche más densa.